No, olvidateme, como yo me muero, mirá, no lo he creído. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esto es lo que está aquí. Durante un tiempo recorrí los principales bodegones del interior de nuestros barrios, además de aumentar unos kilos y probar exquisitos platos caseros con OCI, a través de ellos, el alma de cada sector de la ciudad. También la presión impositiva y la burocrática relación con el municipio. Algo ha cambiado, pero se puede hacer mucho más para que Córdoba sea la número uno del país. Gracias.